Tocamos música ligera, entre otras canciones, pero fue un rotundo fracaso. Hoy intentamos por lo menos que no sea rotundo, sino que por ahí va de la cosa. Pero no sea, gracias no tanto, vamos a hacer lo mejor y a petición de Francisco la sacamos del repertorio para nunca más volver a tocar. Ay, un saludo a mi mamisito que está ahí. Queremos sonar, algún tiempo atrás, que se describió de hoy, que nunca sobré las tapas de la voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.